Esta conferencia está organizada por la Asociación Cultural Martín Fierro, la cual es una asociación civil sin fines de lucro, cuyos objetivos principales son promover y difundir los valores patrióticos y tradicionales de la Argentina, sostener el bien común en todos los ámbitos, político, económico, social, educativo, familiar, fomentar las expresiones culturales en diversos órdenes a través de conferencias, seminarios, muestras, obras de teatro, etc. Para honrar la memoria de los héroes más recientes de la historia argentina, hoy contamos con la presencia de un testigo insigne de los acontecimientos que se iniciaron el 2 de abril de 1982 y marcaron para siempre el destino de nuestra nación. Nicolás Casanceu, quien nos visita hoy, ha trabajado como periodista, entre otros medios, en los diarios La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, en los canales 7, 11 y 13 de la Argentina, las cadenas Telemundo, Univisión, CNN y NBC de los Estados Unidos, fue el único periodista de la televisión argentina que cubrió la guerra de Malvinas y el único civil que disparó un cañonazo contra los ingleses. Publicó dos libros sobre la gesta, Malvinas a sangre y fuego, del año 1982, y La pasión según Malvinas, en 2008. Junto al cantante santafesino Carlos Longoni, editó dos discos compactos con canciones dedicadas a distintos episodios de la guerra de Malvinas, cuyas letras escribió él mismo. Periodista por vocación, patriota por destino, escritor por amor a la verdad, hombre de familia y héroe de Malvinas. Esta constelación de caracteres retrata a nuestro invitado de hoy. Argentina es Malvinas. Nicolás Casanseu es Malvinas. Señoras y señores, lo recibimos con un fuerte aplauso. Elogios inmerecidos, pero como también he recibido insultos inmerecidos, se compensa. Se neutralizan entre ellos. Tuve la suerte, la dicha, de conocer al padre Leonardo Castellani, e inclusive entrevistarlo para ATCEP un año antes de que muriera, en el año 1980. Yo estaba muy debilitado, y sin embargo dijo dos o tres cosas que me han quedado grabadas a fuego y que me parecen de fundamental claridad e importancia. Una de las preguntas que le hice al padre Castellani fue, ¿cuál es el defecto principal de los argentinos? Y me contestó, la ligereza. Y yo creo que evidentemente es así. Nosotros lamentablemente todo lo navegamos por arribita, lo tocamos en forma superficial, no profundizamos. Y esto deriva en que nosotros, que tanto nos jactamos de ser los más vivos del mundo, en realidad nos compramos de buzones más grandes. Y responde a ese famoso dicho de que dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Nosotros no tenemos sentido crítico, nos venden permanentemente mentiras que nosotros asumimos sin ponerlas nunca en duda. Las repetimos automáticamente como verdades reveladas en todas las cuestiones, no solo en la cuestión de Malvinas. A mí particularmente siempre me llama la atención este martillón que hay con la famosa noche de los lápices, que si uno se detiene dos segundos se da cuenta que no pudo haber sido así. ¿Cómo van a asesinar a niños por pedir el boleto estudiantil? ¿En qué cabeza cabe eso? Y sin embargo año a año se repite. No quiero decir con esto que haberlos asesinado por ser guerrilleros estaba bien, de ninguna manera. Pero esto da la pauta de cómo nosotros finalmente adoptamos estas cosas que nos venden, ni más ni menos que el enemigo. Pero además el enemigo, en términos históricos, concretos, repetimos ideas, fuerzas, falaces implantadas por la propaganda inglesa durante la guerra. Y lo hacemos sin darnos cuenta que las cosas estamos repitiendo. Una de las frases que yo más escucho, y ustedes también, es que Malvinas fue una loca aventura. ¿Les suena? ¿Saben de dónde se origina esta expresión loca aventura? De un panfleto que los ingleses hicieron durante la guerra, que estaba destinado a nuestros soldados y que por supuesto no podían tirar sobre el puerto argentino porque nuestra artillería antiaérea hubiera derribado al avión que quisiera hacer eso. Pero lo propanaban por las radios uruguayas que fueron funcionales a la propaganda inglesa. Y entonces en ese panfleto justamente decía, soldado argentino, no sigas combatiendo en esta loca aventura. Y después más abajo dice, en esta absurda aventura. Nosotros esto lo repetimos como tantas otras ideas fuerzas que en realidad fueron originadas por la propaganda inglesa y repetidas y multiplicadas por los cipallos de nuestro país. Otra clásica es esto de que gracias a la derrota se consiguió la democracia en la Argentina, que es otra idea fuerza de la señora Thatcher, porque no podía decir que iba a reconquistar las colonias inglesas. Eso era políticamente inaceptable, incorrecto. Entonces decía, vamos a la guerra contra la dictadura que hay en la Argentina, claro, aliados a ese gran demócrata que fue Augusto Pinochet. ¡Qué hipocresía! Y nosotros repetimos estos mensajes de los ingleses. Pero al mismo tiempo que los políticos ingleses nos han alimentado de estas falacias y nosotros las copiamos en forma mansa, también afortunadamente, o desgraciadamente según desde el costado que se mire, los jefes militares ingleses son aquellos que más testimonios han dado destruyendo muchas de estas ideas de fuerza falacias. Por ejemplo, la de que estábamos de antemano condenados a la derrota. Basta ojear los libros de los jefes militares ingleses y vamos a ver que esto es una mentira total. El almirante Woodward, en una entrevista que dio al diario Clarín con motivo del 25 aniversario de la guerra de Malvinas, dijo que en Inglaterra estaban ellos todos absolutamente convencidos de que iban a perder la guerra, porque era una guerra a 16 mil kilómetros de distancia y que era muy difícil conquistar una isla defendida porque se requiere tres veces la cantidad de soldados para poder conquistar un reducto según la teoría militar y dice que además cuando ya estaban a punto de retirarse los ingleses Menéndez se rindió. Él anota en su diario el 13 de junio de 82 un soplido más de los argentinos y nos caemos y es el día que Menéndez decide retirse. Al día siguiente, a la mañana siguiente, se rinde. Y Woodward, en la entrevista con Clarín, dice que no solo estaba diezmada la flota por los ataques de nuestros pilotos sino que ya no resistía el haber estado tanto tiempo en alta mar los barcos necesitaban volver a puerto para mantenimiento entonces de ninguna manera esto fue una loca aventura destinada al fracaso hay montones de testimonios de jefes militares ingleses y norteamericanos por ejemplo el del almirante Harry Train que era a la Sazón jefe de las tropas de la OTAN en Europa que dice que si Argentina, la Argentina hubiera prolongado la pista en Puerto Argentino y los avioles de gran porte, cazabombarderos hubieran podido salir desde Puerto Argentino perdía la guerra a Inglaterra. John Lehmann, el secretario de la Marina de Estados Unidos a la Sazón dice en un video que se llama Oya en Zapata o sea, lo dice, no es un invento que alguien puede escribir en un libro, en un diario no, está en la imagen y la voz de él y dice que si Estados Unidos no le hubiera dado a Inglaterra los misiles Sidewinder L con los cuales fueron abatidos la mayor cantidad de aviones argentinos Inglaterra perdía la guerra entonces es hora de que los argentinos reaccionemos y como le digo yo a los muchachos que a veces me escuchan en las escuelas cuando me invitan no quiero que me crean a mí, que no me crean a mí pero que no le crean a nadie que sometan sistemáticamente a la duda todas estas mentiras con las cuales nos alimentan y verán que Malvinas no es esa imagen gris y triste que han colocado en la cabeza del pueblo argentino motivo por el cual el pueblo argentino le da la espalda a Malvinas porque nadie quiere ver algo gris y triste y sumergirse en eso deprimirse, eso es una reacción hasta natural del ser humano nos han vendido de que somos los agresores acá va a salir un libro del periodista Tata Joffre que ha sacado un par de libros interesantes sobre la década del 70 pero se ve que lo que está permitido de un lado está prohibido del otro en el libro 1982 la guerra de Malvinas-Falklands ya una referencia en la etapa misma una reverencia hacia los ingleses en la etapa misma porque ningún argentino las puede llamar Falklands en el interior de ese libro permanentemente habla de invasión no puede uno invadir lo suyo esto se cae de maduro sin embargo, vuelta a vuelta estos embates desmalvinizadores se reciclan y se renuevan de ahí vemos la importancia que tiene para nosotros la remalvinización hace dos o tres semanas Mariano Grondona en su programa de televisión ha tenido la desfachatez de calificar de cabecitas negras a los combatientes de Malvinas y nadie lo ha denunciado en el INADI supuestamente le está enfrentado con el gobierno nacional era la oportunidad para denunciarlo por discriminación ante el INADI y nadie lo ha hecho porque se quiere vender esta imagen que durante 30 años se ha sellado en la Argentina y que es contradecida por los hechos lejos de ser esa triste y gris experiencia Malvinas está hecha y llena de hechos refulgentes de actos de obligación de heroísmo, de belleza, de verdad Malvinas es una concatenación de actos de amor nuestros combatientes cumplieron al máximo esa máxima del evangelio que dice no hay amor mayor que aquel que brinda su vida por la de los amigos y ellos dieron la vida por los amigos se sacrificaron en muchos casos concretos hechos históricos que desconocemos que se ocultan a propósito yo conocí personalmente a uno de los pilotos de Pucará porque los Pucará salían de Malvinas el día 21 de mayo fueron enviados aviones desde Puerto Argentino a apoyar a nuestras tropas terrestres que estaban combatiendo en Darwin contra los ingleses y en una de esas misiones salieron dos pilotos ustedes saben que los pilotos tienen indicativos o sea, nombres cortos para facilitar la comunicación Miguel Ángel Jiménez tenía el indicativo del Sombra y sale junto con Roberto Simbaro el chino en su Pucará hacia Darwin encuentra dos helicópteros ingleses en el camino los abaten y al volver a Puerto Argentino solo aterriza Simbaro Miguel Jiménez había desaparecido y durante años no se supo que había pasado con él inclusive el padre, Isaías Jiménez no quería aceptar la probable realidad que su hijo había muerto y recorría las redacciones me vino a ver a mí viajó a Inglaterra convencido queriendo convencerse de que su hijo estaba vivo quizás prisionero de los ingleses hasta que en el 86 se encontró el Pucará con el Sombra adentro y nosotros con Carlos Longoni un cantante santafesino que tenía ocho años a la sazón cuando fue la guerra de Malvinas quisimos contar la historia del Sombra en unos versos que escribí yo los canta Carlos Longoni y tuve la dicha enorme de que Simbaro el compañero de misión el camarada de misión del Sombra se prestó a participar del videoclip las imágenes que ustedes van a ver de los ojos que aparecen al principio y después la figura del piloto es Simbaro hoy esta es entonces la primera canción que vamos a compartir con ustedes que se llama justamente el Sombra ¡Gracias! 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 Recuerdo cuando atacamos como corcoveaba el Pucará nuestro criollo avión rafaga y envión que clavó en Darwin su aguijón recuerdo los scouts rasantes helicópteros helicópteros de la albión a los que enfrentamos y que derribamos fue el día 28 esa misión Pucará, Pucará que pasó más allá cuando el Sombra agotó munición porque el Sombra cayó y no se llegó mientras yo volví de Rubicón Pucará, Pucará que pasó más allá porque vivo y él ya no está Desde su cabina en llamas me gritaban que me salvé yo su contra no aflojes por lo que más querés no aceptes que el vuelo se acabó volábamos volábamos bien alto hacia Dios casi casi hasta el Eder los dos mas aquel día gris el Sombra subió un tris y junto al Eder no se pasó Pucará, Pucará que pasó más allá cuando el Sombra agotó munición porque el Sombra cayó y no se eyectó mientras yo volví de Rubicón mejor Pucará, Pucará que pasó más allá porque vivo y él ya no está Deja que voy yo no tengo esposa ni hijos que esperen al papá se escuchó se escuchó serena la frase generosa del Sombra en su Pucará se la dijo al jefe el Nahuel otro que peleó el día aquel bravo capitán de bravo escuadrón que al día de hoy llora por él Pucará, Pucará que pasó más allá cuando el Sombra agotó munición porque el Sombra cayó y no se eyectó mientras yo volví de Rubicón Pucará, Pucará que pasó más allá porque vivo y él ya no está el Sombra el Sombra era uno de los que decía no, matame a mí que yo soy soltero Dostoyevsky el gran escritor ruso tiene una obra pequeña muy poco conocida que se llama este el polemista donde dice que el verdadero militar no es el que va a matar es el que va a morir no es el que sale con la intención de matar matar es una consecuencia indeseable del acto de autosacrificio del verdadero militar y esto lo han demostrado muchos argentinos en la guerra de Malvinas si ustedes leen la descripción por ejemplo del ataque de Owe Kripa a la flota el 21 de mayo se le atraviesa un helicóptero pero él ve la flota más allá y entonces le dice mentalmente al helicópterista inglés no fue tu día con alivio que no lo tiene que matar claro, elige un plan con mayor en nuestro país está muy devaluada la palabra héroe héroes son todos los futbolistas los actores y héroes en realidad estrictamente hablando ni siquiera son todos los combatientes porque los que cumplen su deber no son los héroes son los que cumplieron su deber ser un héroe es hacer algo más de lo que su deber le obliga a hacer y el 21 de mayo justamente este piloto Owe Kripa sale con una orden muy clara misión de reconocimiento ver qué está pasando en San Carlos no sabíamos si había llegado la flota y sale inclusive porque por doctrina militar no puede salir un avión solo como el otro avión no estaba en condiciones él sale solo y al asomarse al estrecho de San Carlos cuando ve toda la flota desprecia al blanco del helicópterista inglés y se lanza sobre el primer buque que ve que es la fragata Argonaut y le disparan sus cuetes y sus cañones en un avioncito pequeño de entrenamiento avanzado que es el Aermaki le pega al radar no lo pone fuera de combate al buque porque por supuesto el armamento no estaba diseñado para eso tiene la audacia y la habilidad de hacer el escape zigzagueando entre los buques ingleses para que no le peguen tiraron de todas maneras y mientras hace ese escape va dibujando en su rodillera la disposición de los buques de la flota para informarlo a la superioridad y llega a Puerto Argentino gritando recarga en mis armas vuelvo a salir por supuesto no lo dejaron salir porque sabían no era para eso pero gracias a su información empezaron a llegar las oleadas del continente y el 21 de mayo la flota inglesa recibió una fenomenal baliza de nuestros aviadores inclusive calificaron el estrecho de San Carlos como el callejón de las bombas por tantas bombas que recibieron estas cosas que se ignoran y que nos llenan de orgullo y de de sano patriotismo porque el patriotismo no es el desprecio hacia lo extranjero de ninguna manera el verdadero nacionalismo no es eso para mí por lo menos el nacionalismo es como lo enseñaba el profesor Ferdán Bruno Llenta que es nada más nada menos que el amor exasperado a la patria mutuesta está en peligro no es otra cosa y la guerra de Malvinas curiosamente ha demostrado esta falta de odio yo he conocido y he hablado con muchísimos combatientes y en rara oportunidad he sentido que hubiera odio contra el enemigo inglés estaban animados si de deseo de vencer al enemigo pero sin odio inclusive hace poco un año o dos hubo un congreso de historia en Trieste en Italia y uno de los exponentes de los expositores calificó la guerra de Malvinas como la última guerra históricamente en la cual se usaron los códigos caballerescos de los siglos XVII y XVIII por supuesto con sus excepciones porque la guerra es una brutalidad un horror y por supuesto que ocurren cosas horribles pero como regla fue una guerra caballeresca nosotros rescatábamos a los pilotos ingleses de la misma manera abatidos de la misma manera que rescatábamos a los nuestros no se hacían diferencias quizás por eso también en Inglaterra hay una actitud que se podría calificar de justa por lo menos si no de noble para con nuestros combatientes y una vez más tenemos que amargarnos de que esa justicia la recibamos del enemigo y no de nuestros propios compatriotas hace muy pocos días yo estaba hablando con un subteniente en aquella época la doctora Jiménez Corbalan del Regimiento 4 que entre paréntesis me tuve que enterar por un historiador inglés que fue la única sección que no se rindió junto con el grueso del Regimiento 4 en el monte Harget y me contaba que fue a Inglaterra porque estaba en Europa y tenía deseos de conocer el museo de guerra británico y ver que había de Malvinas allí por empezar había toda una pared repleta de tratados sobre la guerra de Malvinas yo los desafío que vayan a una gran librería argentina y si encuentran uno o dos libros con suerte va a ser porque no hay y él toca un libro en esta biblioteca en esta librería que es militar atendida por militares ingleses suboficiales y encuentra su nombre en el índice onomástico de uno de los libros dedicados a la guerra y por supuesto se exalta al ver su nombre ahí le dice a la sargento que atendía la librería dice ese soy yo y el sargento se cuadra y le hace la veña se quedó paralizado porque no podía creer que un enemigo un representante del ejército que nosotros habíamos combatido le rendía honores solamente por decir que era veterano que diferencia con respecto a lo que pasa entre nosotros donde los veteranos que son en muchos casos verdaderos héroes que caminan entre nosotros y no son reconocidos yo tengo un amigo que es un conscripto de nombre Walter Rubí es un artillero y me dice que para él por ejemplo el capitán Carballo uno de nuestros haces de la atención es San Martinoi y estoy de acuerdo con él y está Belgrano y está Güemes y está el sargento Cabral y el negro Fanucho caminando entre nosotros y nos perdemos la oportunidad de acercarnos a ellos de hablar con ellos de aprender de ellos las futuras generaciones nos van a envidiar de que fuimos coetáneos de esos hombres pero que pasó cuando volvieron los combatientes el mismo gobierno del proceso la desmanalización no empezó ni con la democracia ni con la alfocina empezó con el gobierno del proceso al día siguiente de la caída del puerto argentino cuando volvieron nuestros combatientes al continente fueron ocultados fueron enviados a sus casas entre gallos y medianoche se les negó trabajo se les negó asistencia médica se los ninguneó se los discriminó y durante años no fueron contenidos fueron abandonados por el gobierno ocasionando así muchos suicidios inclusive los centros veteranos dicen que se han suicidado más combatientes después de la guerra que los caídos en la misma guerra y nosotros con Longoni quisimos hacer un homenaje al veterano reflejar un poco esta situación del hombre que lo dio todo y cuando volvió a la sociedad le dio la espalda en una canción que se llama Veterano justamente y la van a ver seguida inmediatamente por otra canción que habla de otro tema que nos han ocultado y que las nuevas generaciones seguramente no conocen se nos quiere hacer presentar a las Malvinas como un hecho de los militares por supuesto el Ferro Paz está en costa todavía del proceso que es otra falacia cuando en realidad hubo una reacción popular apabullante vayan a los medios de la época y van a ver que el pueblo argentino entero se volcó a las calles y plebiscitó la guerra esto se ve claramente el día 10 de abril cuando Galtini se era al balcón vean los videos cada vez que Galtini decía yo como presidente de los argentinos era silbado y cuando decía le daremos batalla era ovacionado el pueblo finamente hacía la distinción entre el gobernante de turno y la causa nacional y también como las plazas se llenaron de gente el Ministerio de Defensa se llenó de voluntarios 200.000 civiles se trataron de voluntarios entre ellos había pilotos civiles que se ofrecían a lanzarse como camicazes contra la flota había lisiados en sillas de ruedas estaba el periodista de la prensa Manfred Jean fue un señor mayor enfermo obeso que me decía que se anotó y que rogaba que lo dejaran ir a las islas a pelar papas para nuestros soldados ninguno de ellos de los 200.000 fue enviado hubo civiles que tuvimos el honor de participar sobre todo hubo muchos de la marina mercante pero en un número muy inferior y así 18 de esos civiles dieron la vida por la patria murieron durante la guerra de Malvinas yo tuve el honor de poder tirar un cañonazo en esa guerra tengo que aclarar que cuando llegamos apenas a Malvinas mi camarógrafo de la Mela ya farecido y yo ingenuamente pedimos participar de la defensa de las islas y los militares se nos rieron en la cara me acuerdo que un mayor me dijo bueno, si vos te dan armas yo me entierro 3 metros y no salgo hasta que termine la guerra muy gracioso pero hacia el final de la guerra estábamos firmando un combate de artillería en la posición del teniente caballero y me dio el honor de poder hacer un disparo con un cañón automelar contra la posición de los ingleses años después hablando con él me dijo ¿sabes por qué te dejé tirar? porque esto no era una guerra del ejército argentino contra el ejército inglés esta era una guerra del pueblo argentino contra los ingleses y por eso todo civil no solo tiene el derecho sino la obligación de haber participado de esa guerra entonces yo disparé ese cañonazo que por supuesto me llenó de orgullo y de felicidad a menos la cara de alegría que tengo y la mayor cantidad de pelo también pero de ninguna manera eso me convierte en combatiente aunque sí quiero pensar que ese cañonazo que yo disparé representó simbólicamente lo que hubieran querido tirar aquellos 200.000 civiles que quisieron ir a pelear por nuestra soberanía y no los dejaron van a continuación entonces las dos canciones en mi patria tan bella y cruel cada año en el 2 de abril se da cita a quien sin timonel dio a los anglos respuesta viril lo quisieron desmalvinizar despreciaron su esfuerzo y valor pero nunca han podido lograr que en su alma se acalle el clamor con honrar a quien fue a batallar honrar a quien lo fue a llorar honrar a ese corazón que se jugó por la nación Combatiente de aquella gran saga, guerra limpia que el pueblo inspiró Los cipayos hagan lo que hagan, no podrán apagar tu pasión Y aunque ahora se ignore la gesta, y se diga que todo fue vano Habrá un día, un desfile y fiesta, en tu calle mi fiel veterano Honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar Honrar a ese corazón, que se jugó por la nación Heredero de otras patriadas, ya tenés tu sitial en la historia Y perdón a los que siendo nada, te negaron vecinos la gloria Mientras siga existiendo el país, estarás siempre en deuda soldado Con vos que le brindaste este vis, esta nueva vuelta de obligado Honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar Honrar a ese corazón, que se jugó por la nación Honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar Honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar Honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar Doscientos de mil nos alistamos Para en Malvinas confrontar, ya no era hora de reclamos Era la hora de guerrear, que pena fue que no se quiso Darle su chance al civil, al voluntario insumiso Con mística del 2 de abril Al voluntario insumiso, con mística del 2 de abril De los ingleses, la amenaza Soñábamos contrarrestar, no nos bastó ir a la plaza Queríamos ir allende del mar Ansiaba ir, ansiaba unirse A esta empresa Quijotil El voluntario insumiso, con mística del 2 de abril El voluntario insumiso, con mística del 2 de abril Dieciocho fueron los civiles Que no volvieron a su hogar, son voz y sangre de esos miles Que se quedaron sin guerrear, esto es así de llano y liso El voluntario insumiso, con mística del 2 de abril El voluntario insumiso, con mística del 2 de abril Añoro siempre a mis amigos De esa lit noble y enorme Andábamos al desabrigo Sin un fusil ni uniforme Y en nombre de quien no lo hizo Yo disparé mi proyecto De voluntario insumiso, con mística del 2 de abril De voluntario insumiso, con mística del 2 de abril Y en nombre de quien no lo hizo antecedentes en los anales de la guerra y era conquistar la ciudadela sin lastimar a nadie ni siquiera sin causar daños a la mampostería de la casa del gobernador Yaquino tira abajo una puerta, entra en el patio interior recibe disparos de metralla, cae gravemente herido lo sigue el teniente de fragata García Quiroga, también cae herido piden la ayuda de un enfermero y un joven cabo enfermero bravamente se lanza a auxiliar a sus jefes y también es abatido gravemente herido en el estómago desde el interior de la casa le dicen a Yaquino que se rinda y lo van a atender le van a salvar la vida de hecho porque se está desangrando y lejos de aceptar ese ofrecimiento saca una granada de mano y amenaza a los ingleses y en definitiva consigue la rendición del gobernador Rex Hunt yo hablé con Ernest Urbina, el cabo enfermero herido en esa acción y él me contaba de que los ingleses les tiraban al cuerpo y ellos tiraban arriba, al cielo, al aire que dominio de uno mismo para suprimir el instinto de autoconservación hay que tener para lograr eso, atacar, recibir fuego sin lastimar a nadie y nuestros héroes tenían ese autodominio porque eran gente formada en una mística de sacrificio, de amor yo tengo de muy buena fuente que Yaquino siendo teniente se había opuesto a esta táctica de la guerra sucia implementada por la cúpula militar del proceso y si ustedes escarban un poco en la historia de esos años van a ver que en general todos los nacionalistas argentinos, el nacionalismo católico se opuso a esa metodología de ahí que es una gran injusticia y una gran mentira decir que Malvinas es algo que tiene que ver con el proceso solo coinciden cronológicamente no coinciden en los métodos no coinciden en las intenciones porque en realidad nunca el gobierno de la junta militar quiso ir a una guerra cayó en la trampa de los ingleses esto no se dice nunca pero vayan ustedes a los medios de aquella época y van a ver que era Thatcher, no el gobierno argentino Thatcher era la que estaba en un índice ínfimo de popularidad e iba a perder el poder porque iba a haber elecciones y las perdería con toda seguridad y este calvario personal de la Thatcher coincidió en el calvario del almirantazo inglés que siempre tuvo un gran poder político y económico pero las doctrinas modernas decían que no hacían falta más barcos grandes los portaaviones ingleses ya habían sido puestos en venta porque la nueva doctrina militar indicaba que hacían falta submarinos misilísticos y lanchas rápidas entonces qué mejor que una guerra a 15.000 kilómetros de distancia para demostrar que los barcos grandes hacen falta y qué mejor que una guerra victoriosa para la Thatcher para ganar las elecciones y de alguna manera restañar las heridas al orgullo inglés que en las últimas décadas había sufrido muchas humillaciones en el proceso de descolonización en todo el mundo y entonces qué hacen le tienden una trampa a Galtieri que creía que en el Pentágono tenía amigos porque estaba apoyando a Estados Unidos en Centroamérica y los amigos entre comillas de Galtieri lo convencen de que puede tomar las Malvinas y que después Estados Unidos se mantendrá neutral y todo se arreglará no me crean a mí vayan a la prensa del 15 de enero de 1982 donde el colonista Jesús Iglesias Ropo en la página principal dice vamos a recuperar las Malvinas para así reinsertarnos desde una posición de fuerza en el marco defensivo de la OTAN esa fue la carnada que le dieron a Galtieri y él pisó el palito cuando la gente reivindica la guerra de Malvinas y Galtieri se da cuenta que Estados Unidos no va a permanecer neutral le dice a su ministro de defensa Amadeo Fruguli, esto me lo contó el sobrino de Amadeo Fruguli que vive acá en Mendoza, Jorge Vicky dice saquemos las tropas de Malvinas y Fruguli contesta no podemos si lo hacemos el pueblo nos juelga en Plaza de Mayo porque la gente sí se tomó en serio la recuperación no pensó en un amague entonces nada tiene que ver el proceso por ese lado tampoco con la guerra de Malvinas pero hay algo mucho más grave el proceso no solo no quiso hacer la guerra en serio, sino que saboteó el esfuerzo bélico argentino porque por empezar ni los generales ni los almirantes se jugaron como debían haberse jugado cuidaron su pellejo esas palabras emocionantes que hemos cantado hace poco o juremos con gloria morir para ellos era un sonido hueco así para nuestros pilotos, nuestros comandos y muchos de nuestros conscriptos tan vilipendiados como pobres chicos de la guerra mandaban un regimiento a Malvinas y no mandaban los morteros por eso mandaron también conscriptos que recién habían iniciado la conscripción que tenían poca instrucción porque hasta último momento pensaron que iban a arreglar con los ingleses no habían leído historia inglesa yo que era un civil que recorría las trincheras a mí me decían oficiales cómo se arregla esto si va a ser Belagón de Terrio Pérez de Huellos y yo decía olvídate viste la etapa de gente donde están los ingleses apuntados por nuestros soldados con las manos en la nuca eso los ingleses lo lavan con sangre evidentemente le faltó entre otras cosas mucha cultura a la cúpula del proceso y le faltó sobre todo mucho coraje lamentablemente así como hay que reivindicar a los héroes también hay que decir la verdad aunque duela que es que nuestros jefes militares hasta titubeo llamarlos nuestros no se juzgaron teniendo servida en bandeja de plata por primera vez en 110 años de paz la oportunidad de entrar en la historia de pasar al bronce despreciaron esa posibilidad demostraron que eran generales y almirantes de escritorio y así por eso no fue como no fue porque nunca hubo un ataque ni un contraataque lo dicen los propios ingleses si ustedes van al documental Malvinas lo que pudo haber sido que está doblado al español que lo hizo Discovery Channel y está en Youtube van a ver que los jefes militares ingleses esperaban el contraataque que nunca aconteció y ese contraataque podía haber sido realidad me ha dicho por ejemplo el jefe de los comandos Mario Castañeto que era totalmente posible el contraataque si los generales no digo que vayan con un yable al frente de los hombres pero que si estuvieran presentes aunque sea conteniendo a nuestros soldados que nunca estuvieron Menéndez nunca hizo una trinchera a los soldados nunca le vieron la cara el general Parada que era jefe de la guarnición de Darwin cuando llegó al combate pretendió dirigirlo por teléfono le ofrecieron varias veces un helicóptero y nunca quiso ir al lugar del combate cuando visitó la gran Malvinas la única vez que fue se bajó del helicóptero vio a un soldado mal afeitado le puso no sé 10 días de arresto se subió al helicóptero y se volvió sin esperar siquiera al jefe del regimiento ese es el tipo de comandancia que hemos tenido en esa época y bueno eso es lo que acarrió la derrota no los chicos de la guerra no los soldados no nuestros valientes pilotos porque tan valientes eran los que combatían en Malvinas que hasta combatían desarmados como por ejemplo los transporteros ustedes saben que se divide la fuerza aérea entre los pilotos de combate y los transporteros y siempre hay como una pica una rivalidad entre ellos y ciertos menosprecios a los transporteros bueno en Malvinas los transporteros se ganaron al respeto de todo el mundo y principalmente de los pilotos de combate que ahora los consideran ellos también pilotos de combate porque volaban en esos aviones Hércules que le dicen la chancha con su forma maciza que no tiene blindaje que nadie se puede tirar en paracaídas si pasa algo que vuela muy lento dos veces más lento que los Harriers que no se le puede dar escolta de aviones armados y sin embargo hicieron proezas la verdad dignas de Homero diría yo porque no solo burlaban el bloqueo ingles que significaba atravesar la muralla de los barcos de las fragatas y los Harriers para llegar a las islas era nuestro único vínculo con el continente y traer lo que los jefes militares no habían querido traer en su momento que eran los cañones las provisiones las municiones cuando aterrizaban cuando aterrizaban en Malvinas muchas veces con un estado de tiempo espantoso con ese viento cruzado sobre la pista que además estaba dañada parcialmente y muchas veces desde la torre de control nuestra decían las condiciones no están dadas vuélvanse y no se volvían aterrizaban igual a tal punto eran audaces en esos aterrizajes que nació un neologismo ya no se le decía aterrizaje sino aterrorizaje tan peligroso era hacer eso pero esto es lo menos que hicieron los pilotos transporteros porque nosotros combatimos contra la flota más moderna que había en ese momento además de la de Estados Unidos fragatas modelo 80 con aviones modelo 50 los Skyhawks son modelo 50 entonces no tenían autonomía de vuelo suficiente ni siquiera para llegar al teatro de operaciones tenían que ser reabastecidos en vuelo después podrían combatir tenían 10 minutos para combatir y tenían que volverse y ser reabastecidos de nuevo y si no se caían al agua entonces nuestros transporteros con los aviones Hércules sacaban la manguera el piloto insertaba su lanza se arrabastecían bueno una presión muy complicada que se usa excepcionalmente bueno Malvinas fue rutina y cuando atacamos el Invencible se hizo dos veces de ida y dos veces de vuelta y hacían estos vuelos locos además calificados muy acertadamente así porque consistían en ser carnada viviente de los aviones ingleses ellos se introducían en el espacio aéreo dominado por los radares ingleses les pinchaban el radar en la jerga de los pilotos y entonces los ingleses despachaban sus hargas en esa dirección porque el radar no se ve si es un avión de transporte o de guerra desguarnecían así la flota y eso lo aprovechaban nuestros aviones de combate para atacar a los buques ingleses y en una de esas operaciones de vuelos locos de oficiar de carnada un avión Hércules fue abatido y todos sus habitantes perecieron como también le pasó a un avión Learjet de un escuadrón Fénix que tripulaban pilotos militares y también pilotos civiles fue abatido y murieron todos sus ocupantes y no solo eso los Hércules marcaban los blancos a los aviones de combate nuestros otra misión muy riesgosa y en el último vuelo del Hércules que yo tomé con mi camarógrafo evacuaron la bandera que había flameado durante todos esos días en Puerto Argentino una bandera hecha a jirones acribillada por los palazos ingleses el día primero de mayo este último vuelo fue particularmente tensionante porque llegó un cañón a último momento cuando ya se sabía que Menéndez se iba a rendir en la mañana siguiente trajo un cañón el piloto de Hércules Víctor Borchett por supuesto se negó de plano la idea de quedarse ahí y rendirse ante los ingleses decidió volver ya estaban las bengalas inglesas iluminando el aeropuerto ya la idea inglesa estaba arreglando el tiro de la pista y había varias packs o sea parejas de Harler sobre nuestras cabezas y sin embargo este Hércules salió igualmente para el continente y yo nunca me voy a olvidar que cuando despegamos en vez de subir bajó porque se pegó al agua así volaban los Hércules pegados al agua otra maniobra peligrosísima con los limpias parabrisas quitando el agua de mar de los vidrios y así volamos durante dos horas hasta que se prendieron las luces habíamos salido fuera de la zona de peligro y había vómitos en el suelo de la tensión increíble vivida mi camarógrafo me dijo que se desmayó durante el vuelo y años más tarde cuando él se enfermó de cáncer le hicieron un estudio completo y descubrieron que había tenido un microinfarto y era en ese vuelo un detalle curioso es que cuando se prenden las luces al lado mío había un suboficial con la pistola en la mano de 9 milímetros y yo digo loco ¿a quién querés matar? dice no es que si entraba en mis brazos yo no podía morir ahogado yo me pegaba un tiro antes me dijo una vez un comando gente de Temple de Acero si la subo en nuestras islas que hacer un cruce en Hércules equivalía a envejecer dos años y ellos lo hacían permanentemente le dedicamos con Carlos Longoni una canción a estos heroicos tripulantes justamente llamada El Hércules Acerchan los Harriers arrecian los vientos la pista es escombro y frangal quebrando el cerrojo oscuro a rojo la chancha aterriza igual no porta blindaje no tiene armamento ninguno se puede eyegar y si me escolta volando muy lento la chancha nos va a rescatar que es es un Hércules que es tal como lo ves él se ganó muchos goles burlándose el cerco inglés que es es un Hércules que ves a los requetes requete tramos que de esta vez lo vuelan con intrepidez es ángel nodriza y se adelanta a darle su sabia al halcón va a su encuentro y lo amamanta salvando piloto y avión en vuelos locos hace de señuelo le pincha a la Navy el nadar atrae a los carriers a un falso duelo ayudándonos a atacar que es es un Hércules que es tal como lo ves él se ganó muchos goles burlándose el cerco inglés que es es un Hércules que ves a los requetes requete tramos que de esta vez lo vuelan con intrepidez rastrea los blancos para nuestro bando indica a donde golpear aunque entra y morir estallando sobre un gélido mar la chacha es capaz bajo fuego dandesco de traernos un cañón y de evacuar por su cuenta y riesgo la enseña de Chajirón que es es un Hércules que es tal como lo ves él se ganó muchos goles burlándose del cerco inglés que es es un Hércules que ves a los requetes requete tramos que de esta vez lo vuelan con intrepidez en algunos casos nuestros pilotos después de atacar a la flota volvían tan maltrechos que aunque pudieran encontrarse con el Hércules seguían chorriendo combustible porque estaban perforados sus aviones entonces el Hércules los llevaba abrazados hasta el continente en dos ocasiones por lo menos le salvaron así la vida a los pilotos que le han dicho a los comandantes de esos Hércules que los consideraban sus padres que habían vuelto a nacer ese día en una situación absolutamente desesperada y ustedes me pueden decir o alguien me puede decir bueno esos eran profesionales allá ellos ese era su trabajo pero no solo los profesionales se destacaron por su valor en Malvinas estos tan despreciados por la peyorativa expresión chicos de la guerra los conscriptos nuestros también evidenciaron su valor y una vez más tenemos que recurrir quizás a los ingleses para enterarnos de ellos por ejemplo de hecho como sabemos que el soldado conscripto poltronier es un héroe porque después de la caída del puerto argentino los ingleses le preguntaron a los jefes argentinos cuál era la unidad que estaba defendiendo en el monte dos hermanas un determinado paso y no había ninguna unidad era el soldado poltronier y con su ametralladora y cuando se repliega el resto de su sección se queda solo inclusive cuando el sargento y el teniente el subteniente le dicen que lo van a acompañar él se niega dice no ustedes están casados una vez más el amor la obligación y ellos insisten entonces los apunta con su ametralladora vuélvanse yo soy soltero yo me quedo y se queda horas defendiendo ese paso lamentablemente una vez más y tantas veces quizás lo tengo que repetir no se conoce el hecho de que el oficial de más rango abatido en la guerra de Malvinas del lado inglese el teniente con el Herbert Jones fue en realidad abatido también por un soldado conscripto un chico de la guerra entre comillas durante muchos años se dijo que lo abatió el subteniente Gómez Centurión y el subteniente Gómez Centurión por supuesto que tiene su dosis enorme de gloria porque en realidad según una investigación de Oscar Tevez que estudió pozo por pozo el combate de Darwin él abatió a otro oficial inglés el paracaidista Barry y además Gómez Centurión cuando se repliega después de un avance inglés tiene que dejar muy mal herido a un cabo de apellido Fernández y le promete volver a recogerlo pero cae la noche y Gómez Centurión piensa ya debe haberse desangrado la herida era muy grave y si no se desangró ya lo tienen los ingleses porque él estaba detrás de las posiciones inglesas y hay que resaltar la honestidad y el valor de Gómez Centurión de contar que tuvo ese momento de debilidad pero ¿qué pasó? los mismos conscriptos le dijeron al subteniente usted prometió ir a buscarlo entonces reacciona lo cuenta el mismo y dice bueno necesito voluntarios para ir a buscarlo necesito dos y se presenta cuatro conscriptos voluntarios que hace dos días lo comían que hace cuatro días estaban empapados y van y lo buscan en esa negra noche de Malvinas donde no se ve nada y por designio divino solamente lo único que se puede decir encuentran al cabo Fernández y lo trae a nuestras filas y salva su vida sin embargo en este estudio Oscar Tevez que es un historiador amateur los profesionales miran para otro lado este es un hombre que vive en Coronel Suárez como empleado del poder judicial pero tiene un gran rigor científico y una gran honestidad intelectual llega a la conclusión de que fue el soldado Oscar Ledesma que con su ametralladora abate al jefe militar inglés y es comprensible que los ingleses se callen la boca porque eso hiere su orgullo y ellos protegen el orgullo nacional no como nosotros pero que en nuestro país no se conozca el nombre de Oscar Ledesma que esté viviendo en la Carlota sin ser reconocido por él es una vergüenza yo mandé una carta al diario Nación contando este hecho y me la publicaron pero la tijeretearon de tal manera que no se entendía de lo que yo estaba hablando ¿por qué se oculta esto? porque se caería como un castillo de neipes esta construcción falsa de que nuestros soldados eran chicos de la guerra solamente dignos de lástima esta expresión chicos de la guerra nace de la ignorancia además porque ¿de dónde viene la palabra infantería etimológicamente? de la palabra infante niño en todas las guerras de la historia de la humanidad la infantería estaba llena de entre comillas niños mucho más jóvenes que los de 18 y 19 que nosotros mandamos a Malvinas San Martín tenía soldados de 14 y 13 años Güemes lo mismo el tambor de Tacuarín tenía 11 años si ustedes ven ahora CNN o la cadena norteamericana van a ver que en los homenajes se les rinde a los caídos en Afganistán y en Irak hay hombres de 18 años los ingleses mandaron soldados de 18 y 17 años a las Malvinas entonces basta ya de la expresión chicos de la guerra si eran jóvenes si eran jóvenes si hicieron hombres y pelearon como hombres un caso que afortunadamente ha podido de alguna manera perforar esta muralla de mentiras y silencios sobre estos conflictos es el de dos soldados lo publicó La Nación después salió en un libro hay una película que se llama 14 de Junio que relata entre los dos episodios este que les voy a comentar ahora y es un contraataque en la noche del 13 al 14 comandado por el Teniente Primero Víctor Hugo Rodríguez que cuando avanzan estos hombres de la sección del Regimiento 3 se desperdican en la noche y el Sargento Villegas que va adelante de repente recibe un balazo en el estómago ustedes saben que no hay nada más grave que un balazo en el estómago los alemanes en la Segunda Guerra Mundial automáticamente al herido del estómago le daban a Cruz de Hierro y entonces este Sargento al verse tan mal herido se da vuelta y ve a los soldados se resuela y Tríez detrás de él y se ordena replegarse salvarse él está cocinado lejos de obedecerlo ellos insisten que lo van a ir a buscar entonces él estira su brazo para alcanzar su fusil y un balazo inglés le pega en la mano quiere decir que estaban con los visores nocturnos de los ingleses absolutamente cubiertas la escena los tenían bajo control y Tríez en esa circunstancia tiene la presencia de él de hasta hacerle una broma le dice mi Sargento no lo puedo dejar acá usted me debe un asado entonces ¿qué hacen estos dos soldados? dejan los fusiles de lado para que los ingleses vean que no van a atacar hacia el Sargento Villegas lo toman en brazos y lo llevan ocho kilómetros hasta Puerto Argentino salvándole así la vida a estos entre comillas chicos de la guerra le dedicamos un videoclip que tuve la oportunidad de filmar las escenas la reconstrucción del hecho en el propio Regimiento 3 que ahora está en Pigüero porque el heroico Regimiento 3 después de haber resistido a los marxistas en la tablada fue lanzado hacia lo más lejos posible que se pudiera y su histórico edificio fue convertido en un supermercado acá está entonces el videoclip que habla de estos tres hombres de Regimiento 3 3 del 3 Eran 3 del 3 en el wireless querían frenar el aludines un sargento dos soldados de su patria muy enamorado mas al avanzar hacia Tata un royal marino al suboficial le apuntó disparó en el vientre gravemente lo hirió allí fue que esos chicos de la guerra exibieron su hombría vibra y temeridad se resuena y el flaco Esteban Tríez pusieron sobre las pies los puntos de su lealtad sin pensarlo más en acción audaz exponiéndose agrandándose al sargento lo cargaron a la parca se lo escamotearon en la refriega casi casi a ciegas y a cuatro brazos brega que te brega lo sacaron lo salvaron lo dejaron solo a Villegas y allí fue que esos chicos de la guerra exhibieron su hombría vibra y temeridad se resuena y el flaco Esteban Tríez pusieron sobre las pies los puntos de su lealtad y allí fue que esos chicos de la guerra exhibieron su hombría vibra y temeridad se resuena y el flaco Esteban Tríez pusieron sobre las pies los puntos de su lealtad después de la guerra en un libro que se llama Una cara de la moneda basado en informaciones del servicio de inteligencia en inglés se habló del denominado factor yenta en la guerra Decían los periodistas ingleses basándose en los informes del servicio de inteligencia inglés que en el desempeño de los pilotos en la guerra de Malvinas jugó un rol fundamental la docencia de este profesor yenta que fuera en el año 74 asesinado por la guerrilla trotskista de Ler ¿Ustedes creen que algún periodista argentino intrigado dijo averiguemos si esto es cierto o no? Han pasado 29 años y no se ha publicado excepto lo que yo puse en mi libro jamás nada ni siquiera para contradecirlo yo ahora hace un tiempo estoy rehaciendo mi primer librito y decidí ponerle fin a este silencio de alguna manera y le pregunté directamente a los pilotos sobre este tema y tengo una decena de testimonios de que Yenta los marcó de que Yenta era el que los inspiró de que el libro de Yenta era para ellos la Biblia y todo tipo así de testimonios estos pilotos forjados por Yenta en el amor a la patria porque respondía a eso que decía el antiguo poeta Horacio dulce y decoroso de correr por la patria esa era la sensación que tenían participaron de un hecho también de dimensiones homéricas que fue el ataque al portaviones invencible uno de los jefes militares ingleses escribió hace no mucho de que si nosotros hubiéramos hundido un portaviones ya con eso también eso hubiera considerado la derrota de los ingleses bueno por el poder de fuego que tiene gracias a que carga los harriers en el portaviones también por el poder digamos el significado simbólico porque a bordo de esos portaviones iba el famoso principito el príncipe Andrés el heredero de la corona inglesa y esa operación se hizo con dos aviones super tratar de la marina que cargaban un exocet y cuatro aviones de la fuerza aérea lamentablemente una cosa que recién comentábamos con uno de los organizadores una de las causas de nuestra derrota también fue la desconexión entre las tres armas cuando a mí me dan la noticia de que atacamos al portaviones invencible el cable de Telan decía que los aviones que salieron después del exocet eran de la armada esa competencia entre armas fue nefasta y se reflejaba por ejemplo en esto de apropiarse de lo que otros habían hecho era mutuo el desentimiento entre todas las armas pero el hecho es que lanza esta fue la única operación conjunta que hicieron la aviación naval y la fuerza aérea lanza el exocet el superestandar que ustedes sabrán que se lanza a 40 kilómetros de distancia de blanco se vuelve los superestandar y los cuatro balcones de la fuerza aérea siguen la estela del exocet hasta llegar hasta la flota el portaaviones imagínense también protegido por las fragatas rodeado por las fragatas y cuando atacan al invencible dos pilotos son abatidos y los otros dos llegan a alcanzarlo lo ven cubierto de humo y de llamas le tiran sus bombas vuelven y son interrogados en debriefing de los pilotos en forma separada no tuvieron tiempo de poder confabularse para contar algo que hubiera sido mentira a pesar de eso bueno Inglaterra hasta el día de hoy no reconoce que el invencible fue atacado porque protege su orgullo nacional inclusive hay un acta de secreto militar por la cual los secretos de Valina van a ser revelados por Inglaterra 90 años después del 82 se ganó un millón y probablemente mis hijos así cuidan ellos sus intereses el hecho es que hay muchísimas pruebas de que si fue alcanzado el invencible por empezar yo les creo a mis pilotos pero además en ese mismo día que atacamos el invencible a mi el jefe de radar de la fuerza aérea el mayor Silva me dijo que había bajado la cantidad de operaciones de los Gargers en un 50% y que los Gargers parecían salir no de dos centros como era antes en un radar se indicaba de que como que salían de lugares diseminados en el mar que podrían haber sido los puentes de las fragatas ese día fue la única vez que yo salí al aire pero con una información esta la del ataque al invencible dirigida hacia la audiencia de la isla que serían algunos soldados muy pocos por supuesto los que tienen televisión y los kelpers mismos un poco para molestarlos entonces este videoclip que hicimos para homenajear a los héroes que atacaron al invencible empieza con esta comunicación mía del cable que yo leí ese día este es el videoclip del ataque al invencible Bahía Blanca 30 de mayo Telam aviones superetandar de la aviación naval atacaron al portaaviones invencible de la armada británica al cual impactaron con un misil Exocet según indicó una fuente naval de la armada británica llegó la hora señalada temida y anhelada de ir por el goliad un goliad de puro acero portando al heredero de su majestad de su majestad eran cuatro los halcones en unas de corazones para probar que es vencible el invencible aunque al menos es posible de vulnerar en misión más que suicida si bien aman a la vida ya se lanzan voluntarios tras decirle adiós al padre callárselo a su madre y rezar el rosario quiere agoliar del exocet y llega el sol la paz que es goce a rematarlo paz lo intercepta un cidad y los salvatros por alzamar han de velarlo el numeral indio castillo está por pulsar el gatillo de sus camiones cuando no alcanza un proyectil y muere buscando herir al portaaviones pero otro halcón del pacaureta le entra al blanco cual saeta inaprensible junto a Isaac su numeral azotan como un vendaval al invencible tiran sus bombas en la cubierta la ven arder a ciencia cierta y en buena hora más el orgullo anglosajón no admitirá este revolcón aún hoy lo ignora más que es Isaac Castillo ureta no importa que alguien desmienta tamaño ultraje pues cantarán los trovadores poetas e historiadores nuestro coraje ¡Aplausos! Estaba así animado de una gran fe no había nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado cuando una vez le comenté al capitán Caraballo que pensaba de esto que decían que iban drogados sacó con un gesto furibundo el rosario de su pecho si, íbamos drogados, era nuestra droga la manera en que atacaban nuestros pilotos era tan temeraria que hay un caso realmente que cada vez que lo pienso se me eriza la piel lo relata un periodista inglés una vez más que iba a bordo de una fragata cuenta el ataque de los aviones contra la fragata donde él estaba navegando y dice que las maniobras eran tan temerarias de nuestros pilotos que la tripulación de la fragata estalló en aplausos o sea, venían a matarlos nuestros pilotos sin embargo los ingleses no pudieron menos que aplaudir esas agallas cuando empezó la guerra antes de que la frota llegara a Malvinas un oficial de la Armada, experto en fragatas le dio una charla a los pilotos y dijo que la única posibilidad de hacerle un daño a la Armada era atacar en masa y que volvería al 10% también los ingleses tenían la teoría de que para hundir una fragata hacía falta 10 aviones los 9 primeros que atacaran serían derribados y el décimo podría llegar a hundir la fragata bueno, nuestros pilotos dieron por tierra con todas estas elucubraciones y especulaciones porque no atacaron en masa como se les había aconsejado sino atacaron como hacía Güemes o sea, golpear y desaparecer y así dismarron a la flota inglesa una vez más voy a un testimonio inglés el jefe mismo de la flota inglesa, el avión de Woodward cuenta como atacaron por ejemplo dos de nuestros pilotos caballo y ringue a la fragata Brodsworth dice que al venir hacia el buque los radares de los misiles ya los habían enganchado los aviones argentinos que significa que los subpilotos eran hombres muertos porque una vez que el radar del misil engancha el objetivo lo derriba, indefectiblemente y háganse ustedes esta escena mentalmente de dos aviones avanzando a mil kilómetros por hora a ras del agua con lo peligroso que es eso teniendo que atravesar una pared de proyectiles que le oponían las fragatas y en ese momento los pilotos tienen la pericia y la sangre fría de ponerse ala con ala y los radares que estaban teniendo dos blancos en su mira ven un solo blanco y se desorientan y no salen los misiles y pusieron fuera de combate la fragata Brodsworth así luchaban nuestros pilotos la audacia de estos pilotos y particularmente de Carballo uno de los más audaces por supuesto que hacía pensar en que corrían peligros sus vidas y un día el jefe de Carballo se comunica con la mujer, Mirta y le dice, mira tu marido está muy loquito lo van a matar así que hace algo y la mujer efectivamente se comunica con Carballo y muy lejos de decirle, pensá en los chicos pensá en mí, va a dar un cambio, cuidate le dice, hacé lo que tengas que hacer yo voy a criar a tus hijos pero antes de que te maten dejame ir a darte un beso y en base a esta historia hicimos una canción con Longoni que quiere de alguna manera rendirle homenaje a las madres, esposas, novias, hijas de los combatientes porque el combatiente se enfrentaba cara a cara con la muerte no sabía hacia dónde iba los familiares sufrían lo indecible porque se imaginaban el peligro que es mucho peor que enfrentarlo entonces hicimos esta canción que se llama La Amada del Helcón La Amada del Helcón Loco de furia y valor que por entrar en acción había dejado a su amor ella no quiso inflorar que incumpliera el deber dijo lo voy a salvar con la fuerza del querer lo amó, lo amó, lo amó y él volvió esquivó, esquivó, esquivó del si no el no el halcón, el halcón no cayó pues su amor no escudó ni cuidó haz lo que debas hacer con firme voz le anuncio que a tus hijos criaré dignos retonios de algo solo y por última vez deja que vaya a besarte antes que llera en inglés tu rostro y tu estandarte lo amó, lo amó, lo amó y él volvió esquivó, esquivó, esquivó del si no el no el halcón, el halcón no cayó pues su amor lo escudó y cuidó la cita muy poco duró pronto un trem en la alejó pero su amor lo blindó más de un misil desvió era un gallardo halcón loco de furia y valor y valor a quien estando en acción salvó la que era su amor lo amó, lo amó, lo amó y él volvió esquivó, esquivó, esquivó del si no el no el halcón el halcón no cayó pues su amor lo escudó y cuidó el salcón lo amó pues su amor lo amó de ahora el halcón y�� es su amor y se su amor lo amó y el salcón y y lo amó es su amor y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!